¡Papá! 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 ¡Hat carijalo! ¡Fondo! ¡Hielo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¡Anda es cierto, entonces debajo a nuestra pierce. ¡Estoy bajada, siempre debajo. ¡No te pierdas en mi bosque! Sí, ¡utan por noстро, si lo gente debe decir con la cumbre de sus padre su hijas y,on se dentro de sus manos de su muerte. ¡si ce ahora, solo vamos a hacer paso de su hija seleccionada pero vamos a tu lunar un puntal isle ! El ipad, ¿Cómo se puede hacer? ¡Escuchas, un poco, un poco de relojamiento. Y todo el amor, de tu forma. ¿Ves? ¿No hay tiempo para ir a la vida? No. ¿Has visto qué hay en nuestro vida? Pero, ¿verdad? No, no. ¿Puishpaji? Y sí. No, nada me olvidaré solo de mi madre. Si, si se te tenía nada. No, 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 no. En la gronda cuando se usara. No, 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 no. En el ilegal de la gronda, no. En el momento de que se أ En el momento, ¿qué fue nosotros? Una hora, una hora. ¡Santusharma! ¡Situación se arrega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has conocido algo? Ma'am, hay un perfil, pero... ¿Puedo encontrar adres? ¿Cómo se encontrar? ¡Santoosh! ¿Has conocido, madame? ¡Fantastic! ¿Dónde está? Engineer Enclav, Gomti Nagar, House No. 65 ¡Good job, Santosh Sharma! ¡I am proud of you! ¡Thank you! ¡Mandame, me am. ¿Qué ha 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 ha? ¡Abbú, Arbaz, ¿qué ha ha ha? Pero ¿qué ha 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 ha? ¡¿Abbú, abbas, ¿qué ha 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 ha? ¡Abbú, Karushma, señor! ¡Jayín, madame, sir! ¡Madame, sir! ¡Madame, sir! ¡Abbú, heres adres! ¡Abbú, abbas, ¿qué ha 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 ha? ¡Ah, carushma, señor! ¡Nos vemos! ¡¿Qué ha 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 ha, abú? ¿Por qué? Me ha� a salir junto con los amigos. Es como sube. Ok, vean. No te decir nada. ¿Por qué decir yo conmigo? Coment, comentろ, comentろ. Que lo recomienda el agua. Gracias por su Wale, sir. ¿A ver el agua? ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre? Páñade. copy, pásame. Páñade, píjame. Arbaz. Ok, Arbaz. ¿Tú sabes que tu hermano es un terrorista? ¿Qué está hablando, señora? Sí, y también es un miembro de la ganga. Ahora está intentando tomar el miembro de nuestro equipo. Y también ha hecho un hombre para salvar a la ganga. Por eso, ¿dónde están? ¿Qué es el teléfono? Me... 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 ¿Para? ¿Para qué? Yo me voy a dejar de su hermano mal. Mi nombre es el padre. ¡Es lo que he equivocado! ¡Para eso! ¿Para qué? ¡Dale, ¿dónde está el hermano de Maldonado? En el día de la mañana, ¡es van a ir a la mañana! ¡Dale, me para pedirle a mi sueño! ¡Vamos a ver el hermano! Karishma Singh. Sí, ma'am. ¡Abbú! ¡Tumhara khielab khatm, ¡Abbú! Rocky, ¡Hol! ¡Jane dé dé, me jajá, ¡Vaná, eské gardán guardeo! ¡Puishpabaji! ¡Bandú kutáñe! ¡Jol de bandú kutáñe y nosaname lagañe! ¡Eeeh! ¡Yéh! ¡Galte mat karna! ¡Gal tú hámaré Nadeem ko túngne pukar ke baut bade galti gardi. ¡Aj kuch aísa car jayengé, que tu mári tí me na dhirtti re jayegú! ¡Kaart dé, gardán! ¡Nee, un, 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 un! ¡Nen, no! ¡Puishpabaji! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.